Bueno, acá estamos con Natalia Seda, que se acaba de consagrar campeona del Abierto de Australia. Nati, tremendo partido. ¿Cómo te viste? ¿Vos jugaste bien? Sí, jugué bien. No, muerta, muerta. Fue muy duro. Fue un dado dañoso, pero no, la verdad que sí, jugué bien, saqué muy bien. Después al final estaba muy cansada, creo que las dos, pero sí, contenta. Pocos partidos en A, pero campeona del Master, campeona de Australia, te hablaste muy rápido. Sí, bueno, empecé a jugar hace poco también, pero acá, de verdad, no es complicada. Pero sí, bien, estoy jugando. ¿Contenta cómo estás jugando? Sí, sí, muy bien. ¿Algún aspecto a mejorar? Sí, siempre, yo tengo el pente, pero nada que entrenar, todo mejor el físico y mejorar. Contame un poco de tu rival, primer torneo de ella, que aprovechaste de la inexperiencia. No, no, no sé qué experiencia tiene, pero no, es muy buena. Lo que pasa es que me gusta jugar, le pega muy duro, le pega fuerte y respiro a jugar con un jugador que no tiene tanto ritmo, la verdad que ella fue muy bien. Me erró, por supuesto, pero le pega mucho. Y ahora, de acá en más, ¿cuál es la idea? Empezar, no, seguir, seguir así, entrenar un poco, mejorar físicamente, sentirme que aguanto más, pero la verdad que estoy muy cansada. Mucho calor, ¿no? Sí, mucho calor. Nati, ¿alguna dedicatoria? Eh, no, bueno, a todos, a mi familia, a mis amigos, a todos. Felicitaciones, a seguir así, ¿eh? Bueno, gracias.